Todos en grupo, todos, excepto Jai Realmente no les recomiendo usar eso en línea Horrible, no saben lo que fue ¿Cuál es el reto de despedida soltera que tú tienes que cumplir? ¿Cuál es el reto de despedida soltera que no vas a cumplir? Hola, 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 bienvenidos a otro vlog y estamos en Talara ¿Quieren saber cómo me he llegado aquí? Ahí está nuestro avión privado Hemos venido un avión privado No, mentira, nuestro avión estaba ahí atrás Pero no sé quién es este avión Nos hubiera jalado, si sabíamos que venía, nos hubiera jalado Así que bueno, estamos llegando al aeropuerto Ya tienen sus maletas, la gente está un poco dotada Miren qué sensualidad la de Lía, por favor ¿Qué? Te ves muy sensual, Diego, te ves muy sensual Estás oscura porque estás contra el luz Y bueno, ahorita vamos a ir a hacer compras porque no les he contado Esto es una despedida soltera Mi primera despedida soltera con este galán aquí Los hermanos de Jaime y sus primas Enamorados, enamoradas, todos en grupo Todos, excepto Jaime Porque estuvo un viaje de trabajo Último momento no vino, pero nosotros íbamos a pasar Rayo Así que bueno, vamos a comprar las cosas, vamos a ir luego a la casa Y que comience el relax Ahora estamos en la van Nos vamos a ir a hacer las compras Hemos tenido una experiencia terrible con Viva Air No les voy a dar ya más detalles por acá Porque cuando sucedió lo hice todo por mis stories Pero realmente no les recomiendo usar eso en línea Horrible, no saben lo que fue Pero en fin, mente positiva y vamos a empezar a viajar Y que empiece la fiesta ¡Que empiece! ¡Mesa! 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 ¿Y la gente? Ya, voy a hacer... ¿Cuántos atletas y hacen algo interesante? ¿Listos? ¿Qué cosas interesantes? No sé Una, dos, tres Idiotas ¡Llegamos! ¡Llegamos! Estamos en casa, soy ¡Ábrea! ¡Mateo! Muy buena ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Eso está precioso! ¡AH! ¡Se me huele! ¡Ay, se me hua! ¡Ay, se me hua! ¡Eso mero! Ya, ¿dónde está mi cuarto? Vamos a ver. Milo Higa me dice que es acá a la izquierda. ¡Uuuh! ¡Qué lindo! Este es mi cuarto. Tengo un balcón hacia el mar. ¡Sí! ¡Mustin' Bright! Tenemos nuestros tatuajes. Todas las chicas, aunque los chicos si quieren... Bueno, no hay para los chicos, lo siento. Pero todas en la nalga izquierda, Melina. En la nalga. ¡Grrr! ¡Es broma, es broma! Luciana estaba preocupada, era como que en verdad en la nalga izquierda. No, amiga, no. Están sufriendo. Y el Lord de Daniel ya se sirvió su pancito. ¡Es más un Lord! ¡Es un Lord! ¡Eres un Lord, Daniel! ¡Solito, para él! Para él, sí. Ni siquiera como que para compartir. ¿A quién le gusta el programa más que a mí? ¡A todos! ¡No, a todos nos gusta, sí! ¡Epic fail! Lo que pasa es que no supe cómo era y lo mojamos y yo lo hemos dejado secando. ¡Ay, que sequen, pues! Y lo intentaremos de nuevo más tarde. ¡Buenos días, gente! Es un nuevo día y les voy a enseñar un poco acá. Estamos preparando todos el desayuno. Lucien está preparando unos deliciosos panqueques proteínicos con plátano y arena. Y Lía, las dos únicas que han entrenado de día, ya están preparándose el desayuno. Esta es la sala donde tenemos todos estos sofás, el televisor. Esta parte de acá es la cocina. Y salimos y tenemos la terraza. Hay toda esta área que está por acá donde tenemos estos sofacitos, los cuadros, todo así como para estar y estar mega gloomy. Y tenemos una mesa de comedor con un Fernando incluido. Habla Fernando Axia. Y acá estamos comiendo, asesinando, jugando juegos, etc. Y acá está la terraza que tiene la vista maravillosa al mar por ahí. Ahí tenemos la piscina, tenemos las poltronas. Y miren nomás esta vista. Miren, es bello. Y ahí está en plena sesión de fotos. Miren, sesión de fotos así desde arriba, desde arriba. Aprovecha, hija, que todavía no está el sol a las 12 del día. Aprovecha, me gusta, me gusta. Y bueno, nada, aprovechemos este día de sol. Que estoy lista para que continúe esta despedida. Tú eres una artista, ¿eh? Gracias, Reina. ¿Cómo te llamas? Mireli. Mireli, lindo está. Hoy día ha sido mi día que me estén grabando. Hoy día es el día que estás una estrella, Mireli. Me grabaron tejiendo un vestido también. ¿También? Eres una persona muy solicitada, pues. Me da son de hecho al instante. A ver, gracias, señor. Mira, me estoy comprando mi tobillera. Me siento la cenicienta en las tobilleras. Pero a mí no me quemas, ¿no? No, no, Reina. Es para que no se te salga. ¿Qué haces con comprarlo? Si de aquí se te va a salir, me vas a andar buscando. Ah, es para sellar. Claro, mira, ve. Todo una artista, pues una profesional. Y si me quemas, bueno, pues me ahorras la depilación. No, nada que ver, Reina. Qué linda está, me fascina. Mira cómo te queda. Totalmente yo, regia, despampanante. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto acá? Mi outfit. ¿Outfit de qué? Mi novia avallana. Mi novia avallana. Gracias, chicos. Salud. Salud. Mi cabeza es muy grande. A ver, modelen todos sus looks. Ah, tengo más en el look. Me da ataque peludo. Al menos entró. Escúchame. No puedo poner esto. Estoy comiendo, voy a comer algo muy bien. Ahí creo que no va. Sí, no está. ¿Qué está pasando aquí? Zanahoria. Te veo muy lighta. Tequeños. Ah, ya estás hablando mi idioma. Muy bien. No puedo hablar de pelle solteras sin tequeños. Está muy bien, está muy bien. Dale, Fernando, dale. Si no supiste amar. Ah, me subo huevos. Lía está como que, ¿qué cabe ser? Y no está tomando. Es un corretodo. Con el shot al hombro. Con la p*** al hombro. Listo, video completón. Ya, gente. Noche placar. Vamos a hacer un shot. Un pink shot. Ah, con el shot al hombro. Sí, vamos a ver si... Me encanta la cara de felicidad del día sirviendo a esos shots. Tú tomarás uno, espero. No, tú se tomas el concho, mami. No, no, no. Hay un reto de despedida soltera que Occh... Hay un reto de despedida... Hay un reto de despedida que Occh... Que Occh tiene que cumplir. Que Occh tiene que cumplir. O se toma... O va a cinco. O se toma todo el ron. De Mateo. De Mateo. O fuma. O va donde el pequeño corpulento y le hace... En el foto. Decides tú. Ya, voy a darle en el foto. ¡Eso! ¿Se logra o no se logra? ¡Se logra! Hola, Moreno. Hola, Moreno. ¿Puedo... ¿Puedo palparte un poco el cachete derecho? O bueno... Bueno, Dolce Placar. ¡Hazlo! ¡Aaah! No puedo creer lo que acabo de hacer. No puedo creerlo. Todo por roto va en un ron, marica. Lo que me has hecho hacer este reto... Los retos de novias son los peores. ¡Vamos, Macarena! ¿Qué pasó? Oye, prendí la cámara por Macarena. Estoy decepcionada. ¡Lia! ¡El puló a! No, ya no le dio nada a mí también. No entiendo nada. ¡Apuló! 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 ¡Va! ¡Buenos días! Es nuestro último día. Y ya tengo que empacar para irnos. No sé si ya se había mostrado mi cuarto, pero este es mi cuarto. Ignoren que está un poco desordenado. Tengo todo en la cama porque ya tengo que empacar. Hay un clóset ahí, la cama grandota. Y ahí hay una terracita. Una terraza grandota. Ahí hay otro cuarto. Ahí está abajo la piscina. Y ahí está la playa. ¡Chao, playa! ¡Adiós! ¡Nos veremos pronto! La verdad que ha sido un lindo, lindo, lindo viaje. Ha sido un loco. Todavía no puedo creer que hice ese reto. La verdad que fue muy bonito pasarlo con familia. Es loco pensar que esta... Bueno, esta es mi primera despedida soltera. Se vienen dos más. Con mis amigas del colegio y luego con mis amigas de la universidad. Pero esto ha sido súper especial porque nunca había escuchado una despedida así mixta. Es una pena que Jaime no pudo venir por temas de trabajo a último momento. La extraña a mi gordo y todo suena así mi pareja. Pero me parece un planzazo. Alucinen, como que no suelo escuchar las piezas solteras mixtas. Es básicamente un viaje en grupo para celebrar el matrimonio. Y en verdad, súper, súper cool. Yo me he divertido horrores. Así que si no habían considerado esa opción, les recomiendo que lo consideren para algún momento de sus videos. Ahora sí es hora de despedirme. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, no te olvides de dejarle un super mega archi y un super like. Y también no te olvides de suscribirte a este canal haciendo click abajito donde dice suscríbete para ser parte de esta... Para ser parte de esta ochi familia y así poder estar presente en todos los videos maravillosos. Yo y esta vista hermosa nos despedimos y espero nos vemos en el siguiente video. ¡Los amo! Casa, y que pone a tus pies lo mejor de tu alma. ¿Quieres agarrarme la teta, Melina? ¡No, mi cabezones! ¡No, mi cabezones! ¡Puedo estar hablando de un gran tema! ¡Vamos! ¡Vamos!